¡Vamos ya con el 3 lecciones que nos dejó la victoria del Real Madrid contra el Granada! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo con las 3 lecciones de ese partido de ayer contra el Granada en el que el Real Madrid, pues bueno, ganó una parte importante del Campeonato Nacional de Liga. Después en el vídeo vamos a hablar y analizar a Modric, también a Sergio Ramos, pero quería empezar con los laterales porque quizás me estoy repitiendo un poco, pero es que me parece de las posiciones más fascinantes de analizar y sobre todo en el engranaje táctico de Zinedine Zidane. Vamos a empezar viendo algunos mapitas y luego ya vamos a ir a unos ejemplos concretos que he seleccionado para dar la importancia a estos futbolistas, especialmente a Mendy Carvajal. Estoy hablando en el juego posicional del Real Madrid en ataque. Estamos viendo ya donde se pararon los dos futbolistas durante el partido y ya veis que en la línea divisoria Zerland-Mendy y un poquito incluso por delante de la divisoria de los dos terrenos de juego Dani Carvajal. Los dos futbolistas son realmente importantes en el entramado ofensivo y lo son por varios motivos. Uno de ellos es la ortodoxia táctica que tienen. Los dos saben perfectamente dónde se tienen que posicionar para dar calidad a la posesión, para dar amplitud, para dar una ocupación de los espacios e interesante al Real Madrid y lo están haciendo a la perfección y luego además tienen una gran precisión en el pase. Estáis viendo o lo vais a ir viendo ahora los pases que dieron dentro del tercio central del campo y los que dieron en el último tercio pues ya en las inmediaciones del área del Granada y ya veis que son dos futbolistas de una precisión, no me salía la palabra, realmente importante. Lo son porque tácticamente son muy avanzados ambos, quizás, bueno, a Carvajal a veces en ataque toma alguna decisión un poco más errática respecto al centro, etcétera, pero tácticamente respecto al pase son realmente buenos y tienen mucha calidad, mucha visión y muy buen posicionamiento. Ahora vamos a ver algunas jugadas un poco más en concreto que es señalado también por un textito para explicarla más concisamente, pero aquí hay una cosa con Ferland-Mendy que yo no entiendo, que no termino de entender. Cuando a un futbolista o a un entrenador, como en el caso de Zinedine Zinan, se le cuelga un Sanbenito, a Ferland-Mendy, a quien vemos dar pases en largo, definir bien, poner buenos centros, tener en todos los partidos un 95% de acierto prácticamente en pases, tener visión, le están poniendo el Sanbenito, lo escuchaba anoche en el Tertulión, por ejemplo, pero lo leo también aquí en los comentarios, de que tiene los pies cuadrados, de que técnicamente no es depurado, no sé, yo creo, como vemos hay un negrazo absolutamente imponente físicamente, ya nos vamos a algunos clichés que no se corresponden con la realidad, porque repito, es un futbolista técnicamente muy bueno, con una gran visión, con un gran conocimiento del juego y si no sería imposible de hacer las jugadas, pues que vamos a ir viendo un poco ahora, de cómo genera ventajas buscando siempre al hombre abierto, una de las, por decirlo así sencillamente, una de las claves en el mundo del fútbol. Estamos primero con una salida de balón muy buena que hizo el Real Madrid, aquí no es tanto de Mendy, por supuesto, pero quiero que os fijéis en un buena, una buena ocupación de los espacios, un escalonamiento, algo que le había faltado alguna vez al Real Madrid con estos cinco centrocampistas. Veis que ahí Kroos está realmente bien, incluso Modric también, son posiciones buenas y el desmarque que hace Ferland Mendy, pues también le ayuda a Toni Kroos a tener más espacio ahí, poder girarse y sacar el balón con bastante claridad y con bastante precisión hacia una zona del campo donde ya quedaban varios rivales eliminados. Esta jugada no era tan específica de Mendy, pero sí que lo es esta en la que también interviene con Toni Kroos y ya vais a ver cómo aquí ejerce prácticamente como un centrocampista más, que son lo que son tanto él como Carvajal cuando están desplegados en esa zona del campo. Aquí atrae a tres futbolistas, Kroos le tira un buen desmarque de apoyo, digamos, ve a Kroos, se la pasa y luego la jugada continúa, tira el desmarque Ferland Mendy con esa potencia característica que tiene, pero el Granada, que es un equipo bastante bien trabajado, repliega bien y aquí ya de nuevo es una secuencia en la que Ferland Mendy tiene que levantar la cabeza y tiene que mirar y pensar porque no se ha conseguido la ventaja que él esperaba cuando tira ese desmarque. Y lo hace realmente bien porque de nuevo encuentra al hombre libre, la trae a tres rivales, se la pone a la espalda e Isco pues ya tenía una buena situación también para continuar ahí con la jugada. Así que esto no lo puede hacer alguien que no entienda el fútbol y esto no lo puede hacer alguien como esta otra jugada que no tenga precisión porque analizamos en el vídeo anterior lo de los pases en largo, ayer dejó alguno que otro interesante, pero esta jugada por ejemplo está totalmente posicional contra un equipo replegado y aquí el hombre libre tiene que levantar más la cabeza y ve que es Casemiro que no es dársela a dos metros como a cross, que ahí el pase era sencillo, verlo, ejecutarlo con esa facilidad no es lo sencillo, pero el pase en sí era muy sencillo, ahora estamos hablando de que es un pase ya que tiene que ir por alto, etcétera, detecta de nuevo a Casemiro de hombre libre, se la pone ahí y el Real Madrid ya puede invertir el juego, ese no le cuenta como pase largo porque creo que tienen que ser 20 metros, pero es un pase ya que recorre una distancia por el aire. Y nos vamos a ir ahora hacia la otra banda con jugadas que empiezan un poco en la izquierda, estas son sencillas, pero también nos ayuda a entender una de la importancia de Carvajal en este caso, que está en el lado débil, si me permitís utilizar un término un poco del baloncesto y aquí lo que tiene que hacer es abrirse, o lo que le pedirá Zidane me supongo porque lo hace en muchas ocasiones, es abrirle y Sergio Ramos en una y Casemiro en otra la invierte en toda por alto para que ya el equipo pues se tenga que moverse el Granada porque estaba todo muy congestionado en la banda izquierda del ataque del Real Madrid, se mueven hacia allí y ahí Carvajal pues posicionalmente de nuevo estaba siendo perfecto, así que quería empezar de nuevo con los laterales porque me encanta analizar a los laterales pero porque creo que son muy importantes para entender a este Real Madrid, sobre todo a un Real Madrid que ayer juntó a tantos futbolistas por dentro que tuvieron casi todos, Isco incluido mientras le duró la gasolina, un gran movimiento, un gran escalonamiento como os decía, un buen ataque de las espaldas como hemos visto en el caso de Kroos y en el caso de Isco cuando se las pasa Zerlanden y por eso era tan importante tener ahí prácticamente a dos jugadores de alta precisión en el pase y que iban a interpretar bien los movimientos del resto del equipo para que funcionara un sistema que no tenía extremos puros. Y antes de entrar en lo de Luka Modric quería hablar un poco de Sergio Ramos porque he pasado pues un rato esta tarde haciendo un vídeo especial para BIM que os pongo aquí abajo un clip de dos minutos y medio analizando el partido del futbolista porque le hicimos con el cámara un seguimiento, si no os deja verlo pues os buscáis una VPN de estas americanas y ya os dejará verlo pero bueno el vídeo en sí pues me ha permitido de nuevo ver la importancia de Ramos, ayer volvió a ser prácticamente perfecto en cuanto a los duelos que ganó pero es que es de nuevo lo que no reflejan en las estadísticas también es cómo manda el equipo, cómo lo saca en la primera parte dio un recital por ejemplo de sacar el balón, también fue líder del Real Madrid en balones largos con 4 de 6, la salida de balones mucho más clara con Sergio Ramos y ayer en la primera mitad se jugó en un escenario perfecto para él digamos que es con el equipo muy bien posicionado con muy buenas coberturas pero organizándose en torno a la pelota y fue prácticamente un distribuidor de balones más en el centro del campo en la salida de balón pero en la segunda parte le metió en un ritmo mucho más exigente, le sacó de posición creo que Carlos hizo un gran trabajo en algunas que le ganó, le sacaba mucho y luego ya tenía que correr hacia atrás y creo que lo hizo realmente bien Ramos así que bueno, el Ramos post confinamiento estamos hablando de un Ramos versión Champions League y que ha para haber que hablar de lo de su renovación porque está claro que desde el punto de vista deportivo el rendimiento es espectacular, a principio de temporada hubo 4 o 5 acciones marca de la casa para mal de Ramos pero el rendimiento en general es de un nivel altísimo, altísimo, altísimo quizás de sus mejores temporadas de los últimos años. Y quería terminar el vídeo hablando de Luka Modric a quien yo tanta, tanta fe no le tenía de cara a esta temporada así que os decía que bueno me imaginaba un escenario en el que pudiera jugar 1.500, 1.600 minutos pero se va a ir prácticamente sobre todo si el Madrid tuviera una larga estadía en la Champions League a casi 3.000 minutos y me parece que está aportando muchas más cosas buenas que malas. Ayer directamente la primera parte para mí fue un recital de dominar absolutamente todo, de movilidad porque se movió por todo el campo cayendo a banda por dentro, más por la izquierda, más por la derecha, de jugar a un toque pero también de conducir de pases en largo como los que os voy a poner en imágenes que le cambiaron el paso al Real Madrid, o sea ayer fue la versión de ese centro campista, de ese medio centro absolutamente total, de un jugador que elimina rivales también con la conducción, con el drible, que llega a posiciones de remate, que da asistencias, que puede jugar en corto y en largo, o sea yo creo, yo decía muchas veces que Xavi es un jugador de sistema y que Luka Modric es el sistema pues es que ayer fue eso, o sea no creo que le queden muchos partidos a este nivel en las piernas, ojalá que sí pero hombre al final ya es un futbolista veterano pero está claro que aquí le ha dado el tiempo, la razón a Zinedine Zidane porque es un jugador que evidentemente no está a su gran nivel pero que aporta más que otros centrocampistas que salieron del Real Madrid como por ejemplo Ceballos o como por ejemplo Marcos Llorente y bueno yo creo que si sobre todo si viene otro futbolista en el centro del campo para el año que viene no va a tener Eurocopa además y se le puede utilizar de una manera como este año un poquito menos quizás me parece que le queda que le queda algo de cuerda a un jugador que repito está dando un muy buen nivel sobre todo con ciertos sistemas de juego que le protegen un poquito más con Fede Valverde por ahí en el ida y vuelta etcétera me parece que tiene más porque ayer estando tan protegido el Real Madrid creo que tuvo mucha más libertad y no se notó en nada su presencia para el repliegue defensivo para el retorno algo en lo que evidentemente sufre más pero en la segunda parte el equipo se deslavazó un poco más y él la pedía, él generó faltas en campo contrario, forzó hasta tres o sea me parece repito un jugador un jugador bueno referencial evidentemente generacional y que ayer pues dejó muestra de su vigencia al menos para muchos tipo de partidos no sé si para jugar contra el Manchester City pero al final bueno es un jugador repito ayer partido espectacular así que nada chicos hasta aquí el de tres lecciones mañana tenemos cedidos y la rueda de prensa de Zidane he subido ya las noticias de hoy del Real Madrid te dejo por aquí también el vídeo del que os hablaba en Vinesports con mi análisis pormenorizado de Sergio Ramos con imágenes exclusivas de su actuación en el partido y por supuesto el gol salvado en los últimos minutos écharle un ojo y también pues comentar evidentemente que vienes de parte del canal deja tu comentario también de lo de los laterales de lo de Ramos de lo de Modric lo que tezca y nos vemos en el siguiente en el siguiente